Sí, 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 las cosas van como van y tú no vas a venir a ti a cambiarlas, ¿sabes? Esta es la mierda que se hace en Burgos, concretamente en el Crucero. The Low, Beat It's Overcamp, en el 2012, ¿ok? Así es como va esto, tío, así es como va. Yo, 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 2-0-1-0, Burgos en Crucero. Un saludito para la peña de South Business aquí en Barna. The Low, Burgos, yeah. Un saludito para la peña de South Business.